Y ahora, ahora, ahora mismo, a petición de nuestros suscriptores, nos vamos a referir o vamos a hablar del costo de la vida en Nicaragua, específicamente en Managua, porque en otros departamentos el costo es menos, así que vamos a enfocarnos en la capital. Los salarios aprobados por la Comisión Nacional del Salario Mínimo de Nicaragua a partir del 1 de marzo del año 2022 corresponden a los siguientes. Paren bien la oreja. El sector agropecuario lo mínimo que debe ganar es $4,723.95 de Córdoba. Equivale en dólares a $130. La industria sujeta a régimen especial como son las zonas francas deben ganar mínimo $7,498 córdobas con 46 centavos, es decir, $206 dólares. Los trabajadores como asistentes del hogar, jardineros, conductores, empresas de seguridad, entre otros, el salario mínimo es $6,622 córdobas con 47 centavos. Equivale más o menos a $205 dólares. Y existen otros sectores que ganan más de $10,000 córdobas que equivalen a más de $300 dólares. Los alimentos básicos semanales tienen un incremento. Pocas veces se mantienen o bajan los precios. Por tal razón tenemos que rebuscarla, o sea, ver cómo nos alcanza o nos ajusta el salario. 53 productos componen la canasta básica, pero en la realidad lo básico es lo que se compra. En Nicaragua existen diferentes cadenas de supermercados que ofertan la variedad de productos y grandes ofertas. Nos referimos a los Palí y los Maxi Palí, supermercados dirigidos de atención a un segmento de mercado masivo, no solo por los precios que ofertan, sino también por la ubicación geográfica cercanos a barrios populares y están localizados en las vías principales de mayor circulación vehicular y no necesariamente en lo interno de los barrios con una estrategia de venta al menudeo. Es decir, son buenísimos en lo que hacen. También están los supermercados como la Unión, el Walmart, la Colonia, el Prismar, para servir a una clientela de clase alta y media. Y con una variedad mayor de marcas y productos, con una infraestructura espaciosa, condiciones ambientales diferenciadas a los presentados por el Palí, principalmente en la forma en que los productos se encuentran ubicados en los estantes y a la oferta ampliada de productos y marcas, recibiendo pagos en diversas modalidades, efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Otra opción para el nicaragüense es la pulpería, que son pequeños negocios de venta de abarrotes, víveres y productos para la limpieza del lugar ubicados en lo interno de los barrios. Hay como 100 pulperías en cada barrio. El dueño, generalmente el dueño de una pulpería, es del mismo sector y comparte la misma cultura de los habitantes de la zona. Se sabe todos los chismes. Por lo tanto, la cercanía a las viviendas y la relación vecinal es la que les permite ser un negocio popular y visitado por los pobladores del sector. Son una referencia para dar direcciones y es el lugar donde el cliente se toma un refresco o se come una torta, mientras interactúa con el pulpero sobre cualquier tema o chisme. Otro aspecto importante de la pulpería es el horario de atención, que les permite a los clientes poder contar con los productos a la hora que quieran y, sobre todo, no fían. Ahí están los carteles. Dicen, el que fía no está, el que está no fía y el que fía no está. De las opciones antes mencionadas, la mejor para comprar la canasta básica y la ropa la encontramos en el populoso mercado oriental. Así que vamos a sondear los precios en el mercado oriental y los supermercados. Alimentos básicos. La libra del mejor arroz cuesta 16 córdobas la libra. El frijol estuvo a 30, luego bajó a 20, hoy está a 25 córdobas la libra. El azúcar, 14 córdobas la libra. El litro de aceite vale 85 córdobas. Vamos a las carnes. La libra de posta de res vale 120 córdobas. La posta de cerdo, la libra, está en 88 córdobas. La carne de pollo se cotiza a 52 córdobas la libra. Y el pescado se mantiene en 96 córdobas la libra. Pasemos a los lácteos y los huevos. La leche en bolsa cuesta 35 córdobas el litro. El huevo, 6 córdobas por unidad. Y no es del huevo grande, es huevo mediano. 130 córdobas la cajilla de huevo pequeño. Y 150, sí, el huevo grande. El queso seco en esta semana bajó a 55 la libra. Pero ha estado hasta 90 córdobas la libra. Pasemos a los cereales. Cereales. El bastimento básico de los nicaragüenses, la tortilla, cuesta 2 córdobas de harina de maíz y 3 córdobas si es 100% maíz. La pasta alimenticia, es decirle, espagueti, cuesta 36 córdobas. El pan cuesta 5 córdobas la barra. Un córdoba el pan del tamaño de un dedo. Cada vez se parece más al dedo beñique. Perecederos. La cebolla cuesta 12 córdobas la libra. La papa, 15 córdobas por libra. El tomate en balde pequeño está a 40 córdobas. Menudeado, 4 córdobas o 4 tomates por 20 córdobas. Sale mejor comprar el baldecito, pues tenés un poquito más. El plátano verde vale 3, es decir, el plátano verde 3 unidades por 20 córdobas. El repollo, 15 córdobas la unidad. El chiltoma, 50 córdobas la docena. Limón agrio, 60 córdobas la docena. Y se ha mantenido allá por las nubes y tienen poco jugo. Casi solo son pulpa. Uso del hogar. Jabón de lavar ropa cuesta 25 córdobas la pelota. Jabón de lavar traste, 25 córdobas el cilindro. El detergente, 27 córdobas la bolsita de 400 gramos. Una pasta dental cuesta 75 córdobas. Papel higiénico, 27 córdobas el más accesible. Jabón de baño, 25 córdobas. Toalla sanitaria, 25 córdobas. Cepillo dental, 18 córdobas. Por lo menos tengo el cepillo, pero no la pasta. El gas butano, el gas para cocinar, cuesta 436 córdobas el tanque de 25 libras. Este es el de uso más común en los barrios. La energía eléctrica. La mayoría, la mayoría paga entre los 500 hasta 2,000 córdobas el mes. El agua de 150 hasta 1,200 córdobas. El transporte urbano colectivo vale 2 córdobas con 50 centavos el pasaje. El combustible está en este momento la gasolina a 48, sí, más o menos el litro, es decir, casi 49 córdobas un litro. El vestuario de hombre y niños mayores de 10 años, que incluye pantalón, camisa, calcetín, calzoncillo, zapato de cuero, se gastan más de 1,400 córdobas. En el caso de las niñas y mujeres mayores de 10, se gastan 1,600 córdobas en una mudada. En el caso de niñas y niños menores de 10 años, se gasta 860 córdobas vestirlo. El uniforme escolar, que incluye camisa, camiseta, pantalón, falda, calcetines o medias altas y zapatos. En este año, el precio estuvo entre los 1,500 córdobas para mandar a clase a un chihuín. El problema del encarecimiento de los productos repercute siempre en la economía de las familias y siempre los productores son los que menos ganan en la negociación final. La especulación y acaparamiento de los intermediarios son los señalados de las alzas y quienes obtienen jugosas ganancias. Y bueno, al final, la gente sigue pidiendo rebajas y son otros los que ganan. Por eso se les recomienda a la población comprar donde el margen de aumento sea menor, para que le ajuste su bolsillo hasta llegar al próximo pago. El salario promedio intersectorial en Nicaragua sigue siendo el segundo más bajo de América Central. La canasta básica en abril superó la cifra de 17,000 córdobas, es decir, casi 500 dólares. Son 460 dólares. Eso es lo que necesita una familia. Bueno, y si no los conseguimos, a ver cómo nos acomodamos. Hasta aquí llegamos con este detalle económico. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video.